... ...os acompaña Francisco de Paula Algar Torres, delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Córdoba. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Y, bueno, como le comentábamos antes de iniciar la entrevista en directo aquí en Córdoba TV, que sea la primera de otras muchas ocasiones. Efectivamente, eso. Esperemos que haya muchas ocasiones, porque la verdad que me siento comodísimo aquí con vosotros y contigo. Muchísimas gracias, Francisco, que entraba a formar parte de la Consejería Homónima tras esa aprobación de esos cinco nuevos nombramientos por parte del Ejecutivo Andaluz este mismo verano. Francisco ha sido concejal delegado del Ayuntamiento de Lucena, su tierra natal, por el PSOE a lo largo de dos corporaciones municipales, al frente de las delegaciones de Fomento en la primera, y como Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo en la segunda, colaborador de la Escuela de Organización Industrial del Ministerio, gerente de UNEMAC, director del Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico de la Subbética, economista versado en gestión institucional desde diferentes áreas, y ahora también asumiendo la máxima responsabilidad en nuestra capital y provincia de dos áreas tremendamente importantes, dadas las características, además, de nuestra ciudad. Y lo comentábamos a tenor de esos datos del Infoca, de los que ahora hablaremos. Córdoba es muchas Córdobas. La Córdoba patrimonial incluye a esa Córdoba natural que es tan sumamente potente. La verdad que sí, Córdoba tenemos un patrimonio natural muy importante, que digo que en muchas ocasiones es desconocido por parte de los cordobeses, tanto en lo que es la capital como en la provincia, y hay que poner en valor. Tenemos parques naturales, tenemos tres parques naturales, tenemos el patronato de la zona de los humedales del sur de Córdoba, tenemos monumentos naturales, además de un amplio espectro medioambiental, para el uso y el disfrute siempre, desde un punto de vista racional y ordenado, de todos los ciudadanos. Y unido a eso, pues, se encuentra también indisoluble, perdón, perdón, lo que es el urbanismo. Y está bien que la consejería una tanto medioambiente como urbanismo, porque sin lugar a dudas se coordinan, y hay que prestar un servicio rápido, importante y eficaz a la ciudadanía, y a otras administraciones públicas que demandan de ello. Francisco, ayer, como decíamos, eran presentados esos datos del balance de la campaña de verano, del plan Infoca, una campaña de extinción de incendios que se salda con esas 46,98 hectáreas forestales afectadas, un 0,38% del total andaluz, y, bueno, desgranando un poquito más esos datos, y sobre todo contextualizándolos, en ese contexto, en esa coyuntura autonómica, curiosamente, a pesar de haber padecido Córdoba, pues, también de esa sequía prolongada, de esos picos insoportables de calor, en ocasiones, bueno, podemos ser ciertamente optimistas, ¿no?, en relación, como decimos, a esa incidencia, a ese impacto, que sí han tenido este tipo de siniestros en el resto de la comunidad autónoma. La verdad que sí. Tenemos que contextualizarnos en lo que es el aspecto climático, lo que son las condiciones que hemos tenido en este verano, en esta campaña 2015, que ha sido una primavera poco lluviosa, que ha producido un extrahídrico en la vegetación muy importante, nos hemos encontrado con unas elevadas temperaturas, y eso hace que sea fácil una rápida combustión de la masa vegetal existente. Nuestra provincia tiene, cuenta con una amplia zona forestal, de Montes, y la verdad que los resultados han sido, podríamos decir, casi óptimos, ¿no? Esto nos debe llevar a la autocomplacencia, porque hay mucho trabajo por hacer, y este año ha sido bueno, el año pasado, el año que viene puede empeorar. Por eso nos debemos de cesar en el esfuerzo, en la prevención y en la colaboración de todos los ciudadanos y de todos los entes implicados. Estamos a la cabeza positivo de Andalucía, es decir, en la cola, en cuanto a superficie afectada, como bien dicen, no llegamos al 0,4% del total de la superficie que es afectada por incendio en Andalucía. Hemos conseguido mejorar los datos del año anterior, del año 2014, que fueron, en número redondo, 68 hectáreas las que se calcinaron, y en este 2015 han sido 47, es decir, hemos bajado. Decir que estos resultados ya son muy difíciles de mejorar, esto es prácticamente un 0% de la superficie, pero vamos a intentar mantenerlo. En eso vamos a unar esfuerzos, tenemos todas las administraciones y entidades implicadas, tuvimos ayer una comisión de seguimiento, en el cual se puso el manifiesto, hay que agradecer el servicio que presta. Ahora, si tenemos tiempo, te daré algunos datos, porque creo que son interesantes para que los conozcan nuestros vecinos, pero que hemos de agradecer a todas las administraciones implicadas, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Local, Policía Autonómica, 112, el Infoca, los agentes de medio ambiente, es decir, todo, seguro que me dejo alguno atrás, pero la felicitación va por todos, que son los que consiguen estos resultados. También, si me permite, quería recordar a dos trabajadores del Infoca, que han fallecido, Rafael Jiménez Mariscal, que falleció el 10 de agosto, y el conductor Juan Antonio Alonso Ruiz. Dos trabajadores, como digo, del Infoca, que fallecieron en su puesto de trabajo, fueron por causas naturales, pero sí estaban en su puesto de trabajo, y que creo que ha merecido el reconocimiento a la labor en general de toda la gente y en especial de estos dos que lamentablemente nos han dejado en este año, en esta campaña. Y dicho esto, las condiciones climáticas han sido muy adversas y además hemos tenido una ola de calor y seis episodios de calor. La ola de calor son más de cinco días de calor continuada, de extremas temperaturas, y los episodios son de cuatro a cinco. La ola de calor afecta a toda la región habitualmente y los episodios afectan a zonas concretas. Pues en Córdoba hemos tenido seis episodios de calor. La ola de calor ha durado entre junio y julio, y en julio también se ha dado las circunstancias que ha habido varios episodios de calor. Por lo tanto, en el mes de julio eran las condiciones peores, y eso se ha traducido en un mayor incremento de siniestro en el mes de julio. Y los siniestros nosotros los dividimos en dos, lo que son los forestales, y en otra parte lo que son los urbanos y los agrícolas. En total hemos tenido 122 intervenciones, 122 siniestros en terrenos forestales, que es lo que nos ocupa fundamentalmente al dispositivo Infoca, aunque colaboramos con bomberos y otros ayuntamientos, han sido 89. De estos 89, el número de conatos, conato es un incendio que afecta a una superficie inferior a una hectárea. Superior a una hectárea se considera incendio. Por el número de conatos han sido 73. Es decir, el 82% de los siniestros hemos conseguido frenarlos en fase de conato. Eso es gracias a la labor, como digo, de todos los implicados en la extinción de incendios. Estamos por encima de la media Andalucía. Nuestra efectividad este año ha sido superior a la efectividad de la media de Andalucía. Y el número de incendios han sido 16, lo que supone un 18% del total de siniestros. Decir que estos incendios también han sido de escasa relevancia, el que más llamativo fue, fue el que se hizo, o que se produjo en el entorno del hospital de Los Morales, más que todo, precisamente por el hospital, la hora en la que se produjo, que había una gran afluencia de visitantes a los hospitalizados, a los enfermos, y se produjo una emergencia, o por lo menos un poco de ansiedad entre los enfermos, los visitantes, pero gracias a la rápida intervención de la policía local, los medios de seguridad y de la infoca se consiguió tranquilizar, hacer una evacuación preventiva de parte, sobre todo de visitantes, que salieron sin problema, y se controla el incendio, pese a que se dio una mala situación, que fue que el fuego saltó. Entonces, estaba el foco principal y las pavesas con el viento se saltaron y se produjo un segundo foco. Pero, como digo, se extinguió rápidamente y no subió el incendio, que era la tendencia que nos daban las previsiones, monte arriba, lo que nos llevaría a otra zona habitada con el consiguiente riesgo. Fue una situación un poco crítica, pero se solventó, afortunadamente, bien para todos. ¿Qué más datos te puedo dar, Ángela? Te puedo decir que de arbolado, también hemos tenido suerte que de la superficie que se ha ardido, que se ha calcinado, arbolado ha sido 6 hectáreas y matorral 40 hectáreas. Esto es positivo porque lo que es el matorral se regenera más rápido, de año a año se regenera, no produce tanto daño como el incendio en masa forestal. Luego, después, como te comentaba, teníamos también 33 intervenciones en suelo no forestal que son agrícola y urbana. Aquí intervenimos a petición fundamentalmente de los bomberos que nos piden el auxilio tanto de los medios terrestres como de los medios aéreos que nosotros tenemos y los bomberos no. En agrícola han sido 22 y en urbanos 11. Hay un dato negativo que hay que también ponerlo en manifiesto y es que en el municipio de Córdoba ha habido 18 incendios o 18 siniestros. El municipio, estos son datos absolutos, había que relativizarlo con masa forestal, pero en fin, de Andalucía el municipio con más siniestro. Esto es un dato que para el año que viene tenemos que intentar mejorarlo y que no se produzca este número tan importante de siniestros porque afortunadamente se han conseguido frenar a tiempo pero puede ser que en alguna ocasión no lo consigamos y hagamos mucho daño al medio ambiente y a la masa forestal que rodea a Córdoba de forma tan espléndida. Entre otras cuestiones, Francisco, que también siguen preocupando de esos datos es la prevalencia de esas negligencias como causa generadora de incendios forestales con un 27% de los siniestros investigados. Le siguen los intencionados y esto nos lleva a seguir hablando de la necesaria concienciación, de esa sensibilización porque ya detrás se quedarían esos incendios provocados por causas desconocidas, ese 4% también accidental y eso sí, un aumento de las causas naturales. Pero a esa actitud o a esa conducta negligente y también, por supuesto, a esos siniestros que reúnen todas las características de poder ser intencionados, la respuesta tiene que seguir siendo muy contundente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que trabajar primero en la prevención de la concienciación que ya se está haciendo y vamos a potenciarlo y segundo, hay que ser extremadamente duro con aquellos que provocan incendios de forma negligente y de forma intencionada. No podemos permitir, vamos a llamarlo desaprensivo, produzcan el daño que producen en nuestros montes que son en realidad patrimonio de todos y con estas actitudes pues consiguen hacer mucho daño al monte y además consiguen que haya un gasto extraordinario en la extinción de estos incendios provocados. Estamos en torno al 70% en Córdoba que es un volumen muy elevado, muy, muy elevado como pensamos. Este año con los datos actuales estamos en torno al 52% pero no nos llama el optimismo porque hay un 19% de los siniestros que están todavía siendo investigados y pensamos que al final vamos a estar en la media en el cual nos movemos en la provincia. tenemos que actuar contundentemente contra los que producen estos incendios es complicado identificarlo el campo no es como la ciudad en la ciudad siempre hay alguna cámara hay alguien paseando el campo es más complicado pero en fin tenemos especialistas y expertos que son capaces de trabajar intensamente para conseguir que el que la haga en este caso la pague y como digo vamos a ser rotundo en este aspecto no vamos a a ser flexible y no va a haber flexibilidad ninguna con respecto a quien cometa este tipo de delitos recordar que es un delito medioambiental penado con pena de cárcel es decir que no estamos hablando de ninguna tontería detrás de este plan Infoca activo durante todo el año a través de sus tres fases de prevención extinción y restauración de terrenos afectados como bien comentaba Francisco pues se encuentran esos diferentes cuerpos entre los organismos adscritos directamente a la consejería y también una importante masa de voluntariado verdad incluimos a la Cruz Roja o por ejemplo esos grupos locales de pronto auxilio y aprovechamos Francisco para bueno pues trasladarle esa petición que nos hacía concretamente el de las siete fincas este mismo verano que agradecía un tiempo efectivamente ese trabajo codo a codo pero también bueno pues seguían sintiendo la necesidad de contar con mayores recursos materiales y con una mayor ayuda porque efectivamente trabajan sobre una zona que es tremendamente valiosa y también que bueno pues es tremendamente peligrosa verdad del entorno de Córdoba sí efectivamente aquí tenemos como decimos una masa forestal estupenda pero que tiene un peligro tremendo me va a permitir porque he saludado bueno saludado he felicitado a algunos y como no quiero que se me quede ninguno y acabo de identificar aquí lo voy a para que todos los ciudadanos sepan el gran número de personas y de medios que se utilizan ahora daremos si tenemos tiempo y te parece bien algunos datos cuantificados que aparecen pero en cuanto a voluntarios y a servir tenemos el servicio de emergencia 112 de Andalucía protección civil el grupo de emergencia de Andalucía la unidad militar de emergencia la guardia civil la unidad del cuerpo nacional adscrita a la junta de Andalucía que es la policía autonómica la policía local bomberos el EP-061 Cruz Roja grupos locales de pronto auxilio y agrupaciones de voluntarios de protección civil eso nos hace una idea de cuánta gente y cuánto voluntariado se moviliza para evitar que argan nuestros montes y efectivamente son necesarios más recursos pero claro los recursos son limitados entonces tenemos que intentar optimizar lo que hay se hace un gran esfuerzo por parte de la administración autonómica de la consejería de medio ambiente la mayor parte del presupuesto se lo lleva el programa del Infoca que como digo es un dispositivo regional que no está provincializado también es así que cuando nosotros necesitamos que vengan medios por ejemplo para el hospital de los Morales el incendio se movilizó desde Sevilla nos mandaron un número elevadísimo además de los medios aéreos que contamos aquí en Córdoba nos mandaron un número elevado de medios aéreos de otras provincias igualmente hemos nosotros colaborado con otras provincias fundamentalmente Jaén con los incendios tan importantes que han tenido y con Sevilla incluso ha dado el caso que incendios en Jaén limítrofes con nosotros los hemos apagado desde Infoca Córdoba si es un trabajo de colaboración y conjunto y a la pregunta que me hacía la reflexión es cierto se necesitan más recursos pero claro los recursos son limitados y la disponibilidad que tenemos son las que hay intentamos optimizarlos de la forma mejor y agradecer de nuevo a todos los implicados en la extinción y en la prevención la labor que realizan Francisco se nos va a quedar seguramente algún asunto en el tintero así que le pedimos que podamos volver a hablar con usted en breve pero si le quería preguntar por bueno pues toda esa polvareda en torno al futuro a la permanencia de la cementera Cosmos ayer mismo desde la propia empresa se insistía en que consideran inviable un cambio de ubicación nos encontramos todavía en el contexto de ese pacto por el aire limpio que suscribían todos los grupos políticos que aspiraban a la gobernanza municipal de nuestro ayuntamiento y actualmente pues nos hallamos en esa fase en la que pues la alcaldesa apuesta por encontrar el equilibrio entre la pervivencia de la empresa y la calidad ambiental de nuestra ciudad por un lado tenemos ese informe jurídico y también bueno pues esa declaración a medio a largo plazo fuera de ordenación para evitar que esa actividad incineradora de residuos y claro lógicamente otro de los actores de este caso de esta situación que se viene ya bueno pues se ha prolongado ya demasiado tiempo es evidentemente la Junta de Andalucía que se comprometía en el mes de abril a revisar esa autorización ambiental integrada concedida a la empresa para esas incineraciones en la cementera de Aslan en febrero recordamos la consejería bueno pues atendía esas alegaciones presentadas por Cosmos y bueno pues daba un otro paso más en cuanto a esa resolución anterior cuáles van a ser los siguientes pasos o cómo está asistiendo desde su delegación territorial a este asunto que como decimos afecta y tantísimo no solo a la sensibilidad medioambiental sino también a la situación que están viviendo día a día los trabajadores de esta empresa claro es una situación compleja hay que reconocerlo y hay varios intereses en este caso pueden llegar a ser contrapuestos la calidad ambiental la protección a la calidad ambiental de los vecinos y por otra parte como bien comentas el aspecto laboral de los trabajadores que directamente trabajan para la fábrica hay también distintas administraciones con competencia en el asunto por una parte está la administración local con competencia urbanística en la ciudad y por otra parte la administración autonómica que es a la que a la que represento concretamente la delegación territorial con respecto a la delegación territorial te hago un breve balance porque es la situación tal como está aquí la verdad que tenemos como diría poco margen de maniobra está la ley la normativa que nos rige está la ley GICA que es la que marca nuestras actuaciones y hay informes jurídicos al respecto si me permite hago brevemente un análisis un cronograma en el año 2007 la empresa solicita la autorización ambiental integrada para entre ellos la valorización de residuos no peligrosos y biomasa en dichas instalaciones con el objetivo según plantean de proveer energía a la planta de cemento ese expediente esa autorización ambiental se concede en el 2007 y pasa el tiempo en el 2013 la delegación territorial la empresa no ha puesto en marcha lo que es la puesta en marcha de la actividad de valorización y lo que se declara por parte de la delegación territorial es la caducidad de la citada autorización ambiental entendemos o se entendió en la delegación territorial que había transcurrido el tiempo para la caducidad ante esta caducidad la empresa presenta en enero de 2014 un recurso de alzada contra la resolución de caducidad de autorización ambiental integrada y en el nuevo perdón en el 9 de febrero del 2015 es decir en este año hay una resolución del viceconsejero según los informes jurídicos en el cual se admite el recurso de alzada es decir se da la razón a la empresa en tanto en cuanto se entiende o entiende la viceconsejería que la declaración ambiental no está caducada decir que aquí no es una una actuación subjetiva sino que es totalmente objetiva los letrados de la junta entienden que es así y la normativa que tenemos así lo indica y no se puede hacer otra intervención que mantener la vigencia de esa autorización ambiental integrada hasta el periodo de caducidad que ahora mismo no recuerdo cuál es ha habido un recurso una revisión que se ha solicitado por parte de alguna asociación que creo que ha sido respondida que no solicita la revisión de oficio es pertinente con lo cual abre el camino al recurso contencioso administrativo no lo sé porque no estamos resolviendo la delegación territorial y no sé en el estado que se encuentra si se ha solicitado o no se ha solicitado dicho esto esto es la intervención que tiene la delegación en torno a la normativa que tenemos a raíz de ahí obviamente la empresa tendrá que solicitar las autorizaciones municipales pertinentes y será el municipio que tiene las competencias quien autorice no autorice yo la verdad que desconozco el estado en el que se encuentra lo que sí puedo hablar es lo que corresponde a nuestra delegación territorial la consejería y el estado en el que se encuentra es hubo una declaración de caducidad un recurso de alzada por parte de la empresa que fue admitido con lo cual la autorización que se concedió en el 2007 sigue vigente la autorización que se concedió en el 2007 hay que decir que se concedió con todos los permisos y todas las autorizaciones que no fue de forma sesgada ni de forma que se siguió todo el procedimiento y esa es la situación a partir de ahí no quiero opinar porque sería una osadía por mi parte meterme en competencias de otra administración de otra empresa bueno pues que pena que nos quedamos ya sin tiempo para poder seguir hablando de este asunto profundizar un poquito más y también abordar otras cuestiones como por ejemplo también esas competencias en los sotos de la Alboláfia como espacio protegido en el río Alquivir a su paso por Córdoba así que Francisco le reitero que podamos hablar en breve y podamos tratar este asunto y también todo lo que suceda en torno a la cementera Cosmos que bueno pues está claro que vamos a seguir teniendo esos titulares y queriendo dar una respuesta a la ciudadanía y a los espectadores de Córdoba TV muchísimas gracias Francisco por habernos hecho esta primera visita pues gracias a vosotros encantado de venir cuantas veces queráis para estar con todos los cordobeses muchísimas gracias a vosotros nosotros continuamos con nuestro magazine nos vamos a dar un paseo por el boulevard de Gran Capitán eso significa que nos trasladamos aunque virtualmente y de la mano de nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz a la edición número 35 de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Los amantes Los amantes a la lectura y los amantes a la cultura en general tenemos una cita aquí en pleno centro de la ciudad con la Feria del Libro podemos encontrar auténticas joyas tanto en papel como en vinilo escuchen que bien suena la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión cumple su edición número 35 ofreciendo a los lectores tesoros encuadernados que a veces son difíciles de encontrar entre los stands de las librerías que participan en esta edición se ofertan una gran cantidad de libros antiguos y de colecciones completas que marcan la diferencia y es que alejados de las novedades y de los bestsellers actuales hay libreros que apuestan por los libros de coleccionista y por las joyas que suponen ediciones concretas de clásicos que siempre llaman la atención de quienes buscan comenzar una aventura metiéndose de lleno entre las páginas de un libro en numerosos stands la lectura viene de la mano de la música que ameniza de igual manera que los libros el tiempo de relax de las personas que durante un rato deciden alejarse de la realidad por medio de la cultura ya sea leyendo escuchando música o haciendo ambas cosas a la vez esta feria despierta el interés de quienes pasean por el boulevard de Gran Capitán estos días y es que es imposible no rendirse ante las opciones casi infinitas que ofertan todos estos libreros bueno muy contentos de estar acá y despierta mucho interés en la gente bueno la verdad que que es muy divertido hay mucho material mucho material en Córdoba me ha sorprendido pues la primera vez que vengo para acá y realmente me sorprendió todo el material que se encuentra podés encontrar desde libros antiguos desde Quijote de 1870 mucha literatura clásica que despierta mucho interés acá en Córdoba cuesta un poquito cuesta un poquito la verdad que hay que empujarlos un poquito más para para leer pero bueno hay chicos que te sorprenden el tipo de literatura que están buscando viste mucha filosofía los chicos apuntan mucho más a filosofía que a otra cosa yo vinilo que se yo vinilo tenés de todo un poquito desde música clásica hasta rock internacional pasando por zarzuela por todo tipo de música nacional y extranjera la diversidad de material marca la identidad de esta cita con la literatura aquí hay cabida para todos los gustos y para los lectores de todas las edades desde cuentos infantiles hasta libros de aficiones como el motor pasando por los clásicos todo se puede encontrar en esta feria que cumple ya 35 años muy bien bueno ya lo ves hoy es un día de semana afortunadamente no llueve y este es un sitio clave en la ciudad de Córdoba entiendo yo vengo de Lorca y el paso de gente y la afluencia es muy buena y además la gente se interesa mucho por las cosas que llevamos hay mucha diversidad de material y eso la gente lo agradece lo más solicitado seguramente aquellos títulos que le piden a los chicos en el cole por ejemplo ahora me parece que es las luces de Bohemia uno de ellos y después lo de siempre el principito cómics discos de vinilo sí algún CD pero en principio el tema de los discos de vinilo a ver yo lo encuentro muy interesante por un motivo alrededor de la música y ahora con la con la vuelta del auge por el disco de vinilo hay mucha gente que viene por los vinilos y además se encuentra libros y gente que viene por libros y además se encuentra los vinilos y entonces aunque no se lleven ninguno hecha en el rato recuerdan tiempos es muy grato de momento no hemos perdido la capacidad para sorprendernos y entonces este es un sitio que se presta para eso ya no solamente en el caso de los vinilos como por ejemplo lo emotivo que puede tener encontrar un vinilo que uno oía cuando era jovencillo o pequeño sino aquellas cosas que a uno le sorprenden de decir ahí va fíjate tú esto que curioso en el caso de los vinilos menos porque ya está un poco más trillado incluso también pero en el caso de los libros hay cosas muy sorprendentes va un poco la capacidad de sorpresa también va ligada a las aficiones a las pasiones que uno tiene con determinadas cosas la feria se podrá visitar hasta el próximo 15 de noviembre es 2 3 2 2 3 4